Soy yo, que es la verdad No se ve conmigo con la paz la despedida ¿Sabes quién soy yo? Que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, yo pienso en para ti ¿Por qué pasar una noche contigo? ¡Enloquecer, enloquecer! Si tú eres parta de mí, te olvides sobre ti Si te deseas llevar, yo te doy todo lo que quieras No se va a ver que lo voy a entender Que todo lo veo, que lo veo, que lo veo, que lo veo Sonido, que lo veo, que lo veo, que lo veo Es el sueño, que lo veo, que lo veo, que lo veo A cuenta de que todo lo veo, que lo veo Se va a la lucha, que lo veo, que lo veo Inseno, que lo veo, que lo veo Se va a la lucha, que lo veo Se va a la lucha, que lo veo A camarada ya no sale en el mundo Y yo puse a mi exame P Determingo Si no lo veo, sí que tú también por mi no se me ha creado ¡Realmente sabes que soy yo! Quieres ver el calor No sé que conmigo toda la pasada es mejor Sabes que hoy soy yo, yo, y me hace perder con vos Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres conmigo, yo me he tomado en mi vida Otra vez en la noche conmigo, en lo que sea, enloquecer Si tú eres conmigo, yo soy malo No voy a pasar en la noche conmigo, yo no me veo, yo no me veo Sabes que voy a pasar, sabes que me encanta, bailando, que queso a mí me mata Ay mamacita, que no tengo prisa, acabas esta noche una noche infinita No digas que te vas, que no soy luna, y tú quemas No me sois conmigo, de besarme lento, traemos el tiempo Por eso te prometí, es como un conmigo, en lo que sea, en lo que sea Me quiero de noche y te lo dejo bailando, te bailaré, y ya, y ya, y ya No me sois conmigo, en lo que sea, en lo que sea, en lo que sea, en lo que sea No me sois conmigo, en lo que sea, en lo que sea, en lo que sea Sabes que soy yo, quien te da calor Yo siempre conmigo, tú la pasará es mi amor Sabes que soy yo, yo ya se perderá con ti Pero bailar contigo hasta la última canción Música Fui en el camino, te bailaré, y mi amor Estás enamorada Empezando a ti, abrá un mar 더 Hice un padre de ti Yo creo que quiero que licencias verde Respanme, yo soy para ti Algo que sea, lo que sea Respanme con ti Otra monta